La presidencia de Francia anunció hoy la composición del primer gobierno del nuevo presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, que cuenta con ministros procedentes de todas las ideologías políticas. Entre los 18 ministros de la lista anunciada figuran personajes de izquierda, centro y de la derecha francesa en los principales cargos. M. Gérard Collomb, ministro d'Etat, ministro de l'Intérieur. M. François Beyrou, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mme Sylvie Goulard, ministre des Armées. M. Jean-Yves Le Drian, ministro de l'Europe et les affaires étrangères. M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. El primer gobierno del presidente Emmanuel Macron también contará con un ministerio para la transición ecológica que será ocupado por el ecologista Nicolas Hulot. El primer ministro Edouard Philippe, cuyo nombramiento fue anunciado el lunes, dirigirá el primer equipo de gobierno de Macron que se reunirá mañana en su primer consejo de ministros en el Palacio del Eliseo. El gobierno deberá ser refrendado en las elecciones legislativas del próximo mes de junio en Francia y comenzará sus funciones hoy mismo con la transición y entrega de poderes en cada ministerio con sus predecesores. Notimex.